... Tiene la palabra el diputado Pablo Gerardo González. Gracias, Presidente. En revisión este proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Senadores, que fue objeto de tratamiento ayer en la Comisión de Presupuestos y que venimos a presentar habiéndolo analizado primero trabajado con el diputado Carlos Geller y la Comisión de Presupuestos y habiéndolo debatido ayer. No pretende este consenso fiscal 2019 resolver los problemas ni la compleja relación que han tenido las provincias con el Estado Nacional durante estos últimos 4 años, sino que rápidamente se llevó a un acuerdo 7 días después con el Presidente de la Nación que fuera suscripto por las 24 jurisdicciones y hoy estamos solicitando su aprobación. El Senado de la Nación lo aprobó oportunamente, prácticamente por la unanimidad de los senadores, con 63 senadores por la afirmativa, una abstención y un senador que votó por la negativa. Veníamos, llegamos a este consenso fiscal 2019 viniendo de otros 3 instrumentos que fueran firmados los años 2016, 2017 y 2018 por las provincias del Estado Nacional. El primero de ellos fue el acuerdo para el nuevo federalismo que fuera aprobado por ley 27469 donde se establecían dos o tres cosas importantes, una de ellas era el programa para el desendordamiento de las provincias que establecía un esquema de desendeudamiento que no obtuvo los resultados deseados en ese momento, se analizó la cuestión de los ATN y si se aprobó un esquema gradual de disminución del 15% de la masa de impuestos coparticipables con destino al ANSES. Aclaro que ese acuerdo aprobado en el consenso fiscal 2016 no significó un acto de liberalidad por parte del Poder Ejecutivo, sino un acuerdo que llegaron los gobernadores con el Presidente de una deuda que se venía para el Estado Nacional como consecuencia de un fallo de la Corte que todo el mundo conoce. Es decir, hubo ahí un acto de absoluta responsabilidad, creo yo, de los gobernadores y un acuerdo que después fue firmado y aprobado por esta Cámara de Diputados, más allá que, insisto, el problema del desendeudamiento que allí se estaba tratando, no logró los resultados que se habían deseado. En 2017 sí se firma el consenso fiscal 2017, que cada provincia, cada gobernador sabe, porque lo firmó, algunos lo firmaron porque estaban de acuerdo, otros porque no le quedaba otra, otros porque perdían el Fondo Federal Solidario o no ingresaban dentro del régimen que se establecía para las cajas previsionales de las provincias. Pero lo cierto es que fue aprobado, fue aprobado por las legislaturas provinciales y la Cámara de Diputados de la Nación, y se estableció un esquema de rebaja en lo sustancial que trata el consenso fiscal 2019, se estableció un esquema de disminución gradual de algunos impuestos provinciales que hoy son suspendidos con este consenso fiscal 2019. Consenso fiscal 2019 que llega en una situación apremiante para las provincias que como se decía hoy cuando se habló varias veces durante el debate de la deuda, la mayoría de las provincias argentinas se encuentran fuertemente comprometidas en cuanto a sus recursos fiscales como consecuencia del deudamiento en el sector externo. Cinco provincias no emitieron bonos en este periodo, dos provincias disminuyeron su deuda en bonos, cinco lo hicieron por debajo del promedio y otras doce lo hicieron por encima del promedio, es decir que doce provincias argentinas aumentaron significativamente, fundamentalmente entre 2016 y 2017 su deuda en dólares, cuestión que hoy la está condicionando fuertemente y que fue otro de los temas que se habló con el Presidente de la Nación. El consenso fiscal del 2018, en realidad ya el 2017 el consenso se venía cayendo, en el 2018 se suspendieron algunos de los compromisos asumidos entre las partes en aquel consenso fiscal de 2017, de los cuales se cumplieron muchas cosas, los gobernadores y el Estado Nacional cumplieron varias cosas y otras no se cumplieron, fundamentalmente si es un problema para las provincias y debe ser tenido en cuenta que había un compromiso en cuanto a las cajas provinciales, previsionales provinciales no transferidas que se trató de resolver con el decreto 691 y que la verdad que ese decreto 691 no resolvió ninguno de los problemas del déficit de las provincias. Sobre el final del año pasado, el Estado Nacional emitió 3 decretos después de las PASO, el 661, el 566, el 561 y el 567. El 561 de reducción de ganancias, el 566 que congelaba los combustibles, el 567 que establecía una reducción en el IVA de los alimentos. Esto originó un rechazo de los gobernadores, una presentación en la Corte que se expidió el 1 de octubre, la Corte hizo lugar a las medidas cautelares interpuestas primero por Entre Ríos y otras 15 provincias, que es un tema que se aborda en este consenso fiscal 2019. En el consenso fiscal 2019, el Estado Nacional y las provincias acuerdan suspender la ejecución de esos procesos, crear una mesa de trabajo y aquellas provincias que no habían iniciado acciones por esos dos decretos es abstenerse de hacerlo e integrar la mesa de trabajo. El 566 queda para un posterior análisis porque hay reclamos de las provincias, las provincias productoras han perdido muchos fondos como consecuencia de ese decreto que sobre fin del año pasado también agravó fuertemente sus finanzas provinciales. El punto 2 establece suspender algunos de los incisos del consenso fiscal 2017. Los digo rápidamente, ayer lo analizamos en la Comisión de Presupuestos, el B, que era desgrabar los ingresos provenientes de la actividad de exportación de bienes, excepto las vinculadas a la actividad minera o hidrocarburífera, el C, desgrabar los ingresos provenientes de la prestación de servicios, cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cargo del exterior del país. El D, el establecimiento de exenciones de aplicar alícuota en el impuesto superior a la que cada actividad y periodo se detalla en el anexo 1, este es el anexo 1 del consenso fiscal 2017. El J, no incrementar la alícuota en el impuesto de sellos correspondiente a la transferencia de inmuebles, automotriz, actividades hidrocarburíferas y servicios complementarios. El K, que establecía un sistema gradual de reducción de impuestos de sellos, aclaro que lo que se había efectivizado en los años anteriores, 2017 y 2018, están vigentes, y 2019 están vigentes. El L y el M, que tratan sobre tributos a la nómina salaria en relación a tratamientos diferenciales. Y el S, que trata la derogación de tributos específicos que graben la transferencia de combustibles, gas, energía eléctrica, incluso la autogenerada y servicios sanitarios, excepto que se trate de transferencias destinadas a consumidores finales. Aclaramos, porque ayer se debatió en algún punto de la Comisión del Presupuesto, esto no significa un aumento de la presión fiscal de las provincias ante sus contribuyentes, no significa que las provincias estén por decretar un impuestazo. Lo único que acá se está tratando es de darle aire a los gobernadores, insisto, habiendo acordado los 24, los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en solamente 3 días se pusieron de acuerdo con el Presidente de la Nación para firmar este consenso fiscal 2019. Quedan pendientes varios temas, ayer lo hablábamos. Una de las cuestiones por las cuales los estados provinciales firmaron el consenso fiscal 2017, por ejemplo, fue el Fondo Federal Solidario. Habiendo asumido ese compromiso, el Estado Nacional, 6 meses después de haber aprobado el consenso fiscal 2017, lo derogó a mediados de 2018 por decreto. Ese es un tema a ser analizado. El otro tema, como decía antes, es la cuestión sensible de las cajas provinciales no transferidas y del parate que se hizo de las transferencias a los estados provinciales como consecuencia de la emisión de ese decreto. Por eso, Presidente, solicitamos la aprobación de esta ley que, insisto, no viene a resolver ningún problema de fondo, no viene a resolver esa compleja relación que tuvimos las provincias con el Estado Nacional, de la cual podíamos hablar. Y yo sé que algunos diputados que me van a preceder en la palabra lo van a hacer. Lo único que nosotros estamos solicitando es que se apruebe un acuerdo que le da aire a las provincias para sostener las obligaciones que las provincias tienen que hacer, que es la salud, la seguridad, la educación y la justicia. Los gobernadores son la primera línea, los primeros que se sientan con la gente a satisfacer las necesidades de la gente. Por eso digo esto porque ayer, cuando pedíamos el acompañamiento de esta ley, algunos diputados decían, bueno, el hecho que lo hayan aprobado los senadores que son representantes de las provincias no significa que los diputados que son representantes de la Nación lo deben hacer. Insisto, los gobernadores son los primeros que se sientan para satisfacer las necesidades urgentes de la gente. Y la gente la está pasando mal. Con lo cual, más allá de la deuda metida por los gobernadores, más allá de estos acuerdos y por qué nosotros firmamos, no firmamos durante estos años cada uno de estos acuerdos y relaciones complejas que hemos tenido humildes funcionarios provinciales con el mejor equipo en los últimos 50 años, yo creo que lo que tenemos que hacer es acompañar a nuestros gobernadores y creo que vamos por el buen camino de seriedad, teniendo en cuenta que ayer se trabajó seriamente entre nuestro presidente de la Cámara, los jefes del bloque de todos los partidos, en buscar un sendero consensuado para atacar el otro problema que está condicionando a las provincias que es la deuda interna. Así que esa resolución que ayer se elaboró con muchísimo trabajo y un consenso que hay que aplaudir, viene de la mano de esta ley que también a los gobernadores le da una herramienta para que puedan cumplir con sus compromisos fiscales. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.